¿Qué es el capitalismo financiero? 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 Gracias por ver el video. La cordial relación que se puede tener con un país poderoso como los Estados Unidos debe dignidad y soberanía, que es lo importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.